Había una madre godable, pericotable y tantarantable, que tenía un hijo godijo, pericotijo y tantarantijo. Un día le dijo a su hijo, pericotijo y tantarantijo, hijo godijo, pericotijo y tantarantijo, vete al monte godonte, pericotonte y tantarantonte a buscar la liebre, godiebre, pericotiebre y tantarantiebre. Así el hijo godijo, pericotijo y tantarantijo, vete al monte godonte, pericotonte y tantarantonte a buscar la liebre, godiebre, pericotiebre y tantarantiebre.